Entonces vamos a Battlefield Fina mejor de 5, si mejor de 5 Vamos entonces a este match set al mejor de 5 de Ertolo contra Joahi Winner Finance en Battlefield Diddy Kong contra Rosalina Y vamos a... vamos a ver Pueden seguir por parte de Ertolo ahí manteniendo una excelente presión en la orilla Ya sabemos que su especialidad, atacar, no dejar volver al escenario Cubre opciones de una manera espectacular y mantuvo un momento un excelente Dándole 55 de daño versus un 14 que tiene Jorge a su favor 73 de daño, no lo deja hacer nada, buen agarre por parte de Jorge Está jugando muy bien de Ertolo a Joahi No se compra el Luma, ahora se lo quitó Esta sabe bien como espaciarle, como entrarle a un mono que es muy complicado de jugarle Y nuevo acá estamos viendo la especialidad de Ertolo que es la orilla, no deja volver Lo cubre excelente, ahí pudo volver Joahi con un agarre Trotamos un poco despacio, vamos a ver como la va a remontar Está con 118 daño, bastante peligroso, un porcentaje de muerte hace un rato ya Podrá remontarlo, podrá hacer un pequeño combat en este momento Vamos a verlo, Ertolo con un sólido 40%, bueno 49% sigue siendo sólido versus 126 Pero hay que tener cuidado, Rosalina tiene un rage considerable, lo cual le puede costar La stock arriba del escenario con los upper que son bastante traviesos, en especial el Downer, y será será perfecto ahí, muy bien ejecutado el down till absmatch Un combo que bueno, quizás no requiere mucha ejecución, pero se daimea bien Y le puede dar la primera stop a Ertolo Mantiene la ventaja No se deja entrar, no deja que lo maten Está haciendo un setup bastante curioso, quizás que quería hacer ahí, lo quería posociar No se me ocurre, es que eso definitivamente no fue un combo, sino una especie de setup para algo Y ya se debe de estar, si no se mueve, pues así de mi lado, fue un combo Vamos a verlo, la fuerza, lo que es bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Primera victoria entonces Para Dertolo Y van a Smashville Como había dicho antes H2 La etapa número 1 Y preferida De todos los jugadores De Super Smash Bros Para el segundo game De igual no se ofende para nada Ya que es una etapa Bastante neutral Y usualmente Cuando lo sabes muy bien Que elegir O cuando en verdad No hay una ventaja Considerable Smash Bros Y siempre es lo mejor Ya que esa plataforma Los beneficia a todos Algunos más que a otros Pero a fin de cuentas A todos En especial para volver A algunas ocasiones O para hacer algunos combos Bien chistosos Que me pasa con Que me pasa con ¡Gracias! 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 voy limpio ahí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Winner Final esta? ¿Pues viene Losser Semil? No, después viene Losser Semil ¿Está bien Losser Semil? Sí Y de ahí Losser Final y después Grand Final ¡¿Qué es eso?! 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 ¿Qué es eso?! ¿Cómo tú haces?! ¡¿Cuánto cuantan?! Comentactivas ¡ neat! ¡ES mate, son! ¡Estás bien! ¡¡¡Gracias!! ¡Vamos! ¡EMOS, ¡Vamos! ¡Pa menos! ¡Leramado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Oí ver todo esto? ¿Caché cómo es? ¡Sí! ¡Vale!